Amigos sean bienvenidos a un vídeo más en este canal. Este día es el cumpleaños de Doña Esperanza. Ya estamos por acá y los invito a que se queden en este vídeo y no se vayan a perder de todo lo que se viene a continuación. ¡Ahí está! ¿Quién es? Hola, buenas. ¿Dónde está la cumpleañera de este día? ¿Cuánto tenemos hoy? ¿Ajá? Quizás se murió. ¿Quién está cumpliendo años ahora? ¿Cuántos ahora? Ahora es la fecha de su cumpleaños. ¿Lugurre? No. ¿Sole? ¿Sole? ¡Sí! ¡Ay, mi niña! Disculpe que no lo había conocido, un hombre vino aquí. ¡Mira, ve! Hoy está de cumpleaños. ¡Ay, no, mija! Ahí está, ve el hombre, ve. ¡Hola! ¡Hola! Él es el hombre, ¿qué dice? Miguelito es. ¡Ay, mire que llegó! ¡Ay, qué tal! Por ahí viene. ¡Mire, aquí venimos! Pasen adelante. Está tiernita. ¡Mire, pues, ya haciendo oficio! ¡Lavando trastes, arreglando! ¡Mire, pues! Doña Esperanza, por ahí viene una ropita que le manda mi mamá. Le vamos a cambiar ahorita la... ¡Ay, Dios mío! ¡De hermana! ¡Sí! ¡Dios me la bendiga! Le vamos a cambiar ahorita a Doña Esperanza la ropita y... Pasen adelante, pasen adelante. Este, le vamos a sacar una sillita, se la vamos a poner acá. Porque, amigos, este, viene una... Una sorpresa ahí para la abuelita. Ya vamos a hacer pasar ahí a... A nuestro amigo, ¿verdad? Que viene a deleitar con su voz, a Doña Esperanza. Ya, ahorita le voy a decir a ella. Va, la camisita le vamos a cambiar. Esto es, mire. ¡Ay, Dios me la bendiga, mi hermano! ¡Y Dios me la bendiga! Sí, aquí vienen bastantes faldas, camisas. ¡Mire que ni me acordaba qué es la fecha! Ahí en fuera le voy a poner la silla. Pero ahorita se va a cambiar camisa. Ahorita se va a cambiar. Ajá. Le voy a sacar la camisa. El miércoles le toca la cita al dentista, ¿verdad? ¡Mire! ¡Ay, qué linda! Esa va por dentro y lleva esta chaqueta, mire. ¡Ay, qué chula! ¡Mire! Dios la bendiga, mi hermano. ¡Y Dios me la bendiga a usted! En lo que se cambia a Doña Esperanza, amigos, les voy a presentar a quienes traemos por acá, ¿verdad? Para la sorpresa que le tenemos preparada a Doña Esperanza. Y esperamos que le guste, ¿verdad? Amigos, por acá tenemos a Néstor Aguilar. Él es un ex compañero de la universidad, ¿verdad? Tenemos mucho tiempo de conocernos. Y él viene a cantarle las mañanitas a Doña Esperanza y a ustedes lo van a escuchar, ¿verdad? Vamos a esperar que ella salga porque ahorita se fue a cambiar. Ajá. Así de que gracias aquí, ¿verdad? A Néstor porque nos está prestando su tiempo, ¿verdad? Nos ha hecho el favor de venir a cantarle aquí a la abuelita. También viene por ahí otro amigo que... Oye. Ajá, va a tocar la guitarra. Estamos listos ya. Esperando. Esperando. Vamos a esperar que salga la abuelita. Bueno, esto es lo que vamos a hacer, amigos. Le hemos preparado por ahí una serenata, ¿verdad? Sí. Sería una serenata a la abuelita. Así de que yo los invito, amigos, que vayan a agradecerle ahí al canal de Néstor, ¿verdad? Por acá abajo les voy a dejar el nombre del canal de él. También abajo del video, el mensaje fijo, les voy a dejar algunas alabanzas que él tiene ahí en su canal, el nombre de su canal, para que vayan a deleitarse ahí, ¿verdad? Tiene una voz muy bonita y a ustedes la van a poder escuchar. Ya casi. Ah, ya está ahí a Doña Esperanza. La voy a sentar y ya le voy a hablar a ustedes. ¿Por qué está ahí? Bueno, vamos a ir ahorita. Así de que ahí está la invitación, amigos. Espero que vayan a apoyar a Néstor. Él nos está haciendo el favor de... Nos ha prestado su tiempo, amigos, para venir acá a cantarle a Doña Esperanza. ¡Ay, mira qué bonita le queda! ¡Mira! ¡Qué bonita le queda! Cabalita, mira. Cabalita. Vaya, venga. Ya le voy a decir por qué. ¡Ay, qué linda! Muchas gracias. Gracias, mamá. ¡Vaya! ¡Ay, mi familia tan linda! Acomódese ahí, Doña Esperanza, que ahorita le traemos una pequeña sorpresa. Oiga. Y esto es por su cumpleaños. Gloria a Dios tanto. Bye. Vamos a ver. Solo usted sabe, papá. Solo usted sabe. ¿Se puede poner a la pata? Un gusto conocer a la niña Esperanza. Gracias, igual. Queremos cantarle hoy el día de su cumpleaños y desearle que Dios la prospere y que Dios la bendiga. ¡Amén! Dios, bendito Dios. Muchas gracias a ustedes. Vale. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el canto dice así creo que ya lo habrá escuchado necesitado me encuentro señor ayúdame hoy yo quiero saber lo que debo hacer muestra el camino que debo seguir señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez un día a la vez mi cristo es lo que pido de ti dame la fuerza para vivir un día a la vez ayer ya pasó mi cristo mañana quizás no vendrá ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez tú ya viviste entre los hombres tú sabes señor que hoy está peor es mucho el dolor hay mucho egoísmo y hay mucha maldad señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez 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 es lo que pido de ti dame la fuerza para vivir un día a la vez un día a la vez un día a la vez ayer ya pasó mi cristo y el mañana quizás no vendrá Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Que bonito Cada día que usted viva, vívalo como si fuera el último día de nuestra vida Porque el día de mañana, no sabemos, un hombre metió mucho trigo en su granero Y dijo, mañana voy a hacer esto, pero yo le digo, tonto, le digo, no sabes que el mañana no es tuyo Porque puede llegar un paro cardíaco y puede morir, no sabemos el día de mañana Entonces, este día estamos estrenando Misericordia con sus 82 años de vida de la Niña Esperanza Porque son incontables las maravillas que Dios ha hecho en su vida, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Dios la ha tenido viva 82 años Mira aquí estamos con Soledad Mejía desde Son Sonate Vamos a ver si cantamos incontables maravillas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.